Seis mujeres yo tengo, una diario para gozar, siete días la semana, un día para descansar, siete días la semana, un día para descansar, dos hijos en cada una, más no se puede tener, dos hijos en cada una, más no se puede tener, el costo de mi descaro, no se puede mantener, el costo de mi descaro, no se puede mantener, a cada una les digo, que me den bien de comer, a cada una les digo, que me den bien de comer, una vez a la semana, no me quiero enflaquecer, de una vez a la semana, no me quiero enflaquecer, seyes suegras, seyes suegros, y cuñadas sin contar, seyes suegras, seyes suegros, y cuñadas sin contar, todas me dan su cariño, y me saben valorar, todas me dan su cariño, y me saben valorar, el día que tengo libre, otrita salgo a buscar, en caso que una se enferme, ella lo va a reemplazar, el día que tengo libre, otrita salgo a buscar, en caso que una se enferme, ella lo va a reemplazar, no se enferme, a abandonar, Gracias.